¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, estamos en el showroom de Famosa y me encuentro con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta, muy feliz, porque vamos a hablar de una... como un agregado a Pini Pong, que es Pini Institute of New York, que a mí me encanta y que trae cosas nuevas para todos nosotros, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de Pini Pong by Pini, de la serie que está pasando ahora por Boomerang y se estrenó el pasado mes de diciembre en Canal 5. La serie continúa con unos ratings muy buenos y seguimos lanzando producto y dando refresh a los continuos. Me encanta que la serie trae esta esencia muy de trabajar en equipo y de seguir tus sueños y tenemos aquí a nuestras protagonistas en el pack individual, ¿verdad? Así es, mira, tenemos... sigue Michelle, Julia, Rita y aquí tenemos... hicimos un refresh en el empaque. Podemos ver, siguen los personajes y viene con los accesorios en la parte de afuera. Esta es la figura básica. Luego continuamos con el Tupac. Aquí tenemos a Lilith y Rita con sus accesorios. Me encanta la playera de Lilith, del signo de P y todos los accesorios, cada una con su celular, obviamente. Obviamente. Siguiendo la tendencia, la moda, ¿no? Claro. Luego pasamos por acá, tenemos Derway. Tenemos a Michelle y a Julia. Aquí tenemos a Julia con el Derway y varios accesorios. El Derway es Pullback. Acá está Michelle. Lo hacemos hacia atrás. Y luego la pared frente. Y gira, ¿no? Después tenemos los cuartos de la residencia de Pini. Te los voy a mostrar. Este es el empaque y les voy a mostrar acá, donde lo tenemos ya armado. Podemos ver aquí Julia y Michelle. Y viene con todos los accesorios. Por ejemplo, aquí viene una revista que aparece Julia, de Fashion. La cama, el buró. Aquí un armario. En el caso de Michelle, viene con... ¿Cómo le llaman aquí? Un tocador. Con un tocador, varios accesorios, el sillón, etc. Me encanta el tocador con todo y las luces. Y el espejo, sí, ese espejito bien, sí refleja bonito. Así es. Sí refleja a la persona, ¿no? Muy bien. Y tenemos aquí arribita dos que están increíbles, dos sets. Que platicanos de ellos. Bueno, tenemos la residencia de Pini. Tiene con muchos accesorios. Se abre. Está acá atrás. Vamos a ver. Y tiene todo el... Aquí simula el cuarto. Viene con Michelle. Y va muchos accesorios para que la niña intercambie. Eso es muy padre porque es un play set del cual guarda todo. Y tiene una manija. Para llevarlo. Para llevarlo a todas partes contigo. Digo, qué bonito. No soporto. Así es. Muy padre. Y al lado está uno que me fascinó, que me volvió loca, que es el yate. Así es el yate de Pini Pond. Pini Pond by Pini. El cual se abre. Aquí está el empaque. Viene con Michelle. Y trae muchos accesorios. Podemos ver aquí. Aquí se quita la parte de arriba. Ahí se cayó un accesorio. Y se abre. Tiene aquí una... No sé cómo le llaman. Una litera. Viene, bueno, del mando el timón. Y aquí tiene un tobogán. Para que se deslice. Y varios compartimentos secretos para que la niña guarde todos los accesorios que vienen con sus muñecas. Algo que a mí me gustó del centro de mando. Vamos a voltear un poquito este para que se vea. Es que aquí adentro, vean, aparte del timón y para darle impulso a la navegación. Viene un radar con delfines que marcan delfines alrededor. Eso está muy bonito. Sí, aquí le va indicando. Dos delfines van por abajo, ¿no? Por ejemplo. Qué bonito. Y aquí la litera es con accesorios. Y aquí un compartimento secreto también. En el cual puede la niña guardar todos los accesorios que vienen incluidos. Y esto. Esto. Tiene un ancla. Creo que ese es mi detalle favorito. El ancla y toda la parte del tobogán y el centro de mando. Y para finalizar, tenemos un paquete especial que vienen las cuatro protagonistas, ¿verdad? Así es. Tenemos este paquete. Aquí vamos a ver un cambio para este año. Sale Tasha y entra Sam, que Sam también es protagonista de la serie. Y continúa. Bueno, los demás personajes continúan y vienen con muchos accesorios y una mascota. Excelente para un regalo. Súper lindo. Me encantan las expresiones faciales que les ponen a todos los personajes de Pini. Y en general a todos los Pini Pon varían mucho y no se quedan en la misma pose. Tienen esta variación y le da más expresión y vida a los personajes. Y sabiendo que es intercambiable, exactamente. ¡Oh, qué bonito! Así que gira la cabeza, tiene diferentes expresiones, como comentan, Marisol. Y tiene, bueno, los accesorios. También es intercambiable. Y con las figuras de Pini Pon regular también es compatible. Entonces tú puedes armar diferentes personajes. ¡Qué padre! Para incrementar todo el universo de Pini Institute of New York. Pues muchas gracias, Jesús. ¿Y cuándo vamos a poder encontrar todo esto a la venta? Esto está a partir de a mediados de marzo, principios de abril. Ya podrán encontrarlos en las mejores jugueterías de México. Perfecto. Muchísimas gracias. Hijo, amigos, no se despeguen. Esto fue Visita Showroom. Yo soy Marisol. Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!